La verdad es que nos está pasando aquí en casa, que la segunda parte parece que nos relajamos un poco y la verdad que el gol de ellos nos ha sorprendido, ha sido un balón largo a la espalda de defensa que hemos cometido un error y a partir de ello ha apretado bien ya y nos ha costado sacar la segunda parte pero bueno, lo principal y el objetivo era ganar y hemos sacado los tres puntos que era lo importante La verdad es que sí, que la gente estaba un poco dudativa con el equipo porque empatamos con el Cádiz pero bueno, hemos sacado los tres puntos y es lo importante y yo creo que la gente se ha llevado de una alegría ¿Fueron una semana bilateral? Sí, la verdad que sí, que Medino por desgracia está un poco tocado y el míster ha confiado en mí estos dos partidos y bueno, a seguir trabajando, yo lo único que quiero es trabajar para seguir en el once Hombre, todos los que jugamos intentamos ponérselos difíciles al míster para jugar todos los que queremos es jugar Bueno, no sé si apuntármelo a mí o al que la ha dado Yo he chutado pero le ha golpeado a uno de ellos creo y se ha colado pero bueno, bien Bueno, sí, la verdad que Jeren está fuerte es un buen equipo y nosotros lo que tenemos que seguir es trabajando como lo estamos haciendo ganando, sacando los partidos adelante y ya creo que con el tiempo pues estaremos más arriba Sí, la verdad que en estos tres partidos donde se va a ver realmente el equipo donde puede aspirar si tiene el puesto o entre los cuatro primeros yo creo que tenemos plantilla suficiente para quedar primero pero los partidos hay que jugarlos y hay que competir y allí vamos todos los partidos a ver si los sacamos adelante Gracias Gracias